México y Cerecero visitan el Maracaná para enfrentar a Brasil. Hola amigos, bienvenidos a este partido muy especial en el estadio Maracaná Brasil contra México. Están enfrentando estas dos elecciones con mucha historia, con una hegemonía que tiene México sobre Brasil. Aquí la tiene Osvaldito, Osvaldito la tiene, Osvaldito la tiene, le pasa para John, John, Talavera, Talavera para la pelota. Sigue el partido corriendo, toda la hinchada, la torcida, Cerecero se quita uno, se quita dos, le pega de fuera del área, uy, le pegó más chueco que mi abuelita. La tiene ahí el chatón, se está convirtiendo en un jugadorazo, Cerecero de primera para Omar Bravo, Toya, Mía, Telapresto, Toca, acaríciala. Tiene Medina, Medina para el chatón, uy, le bloquearon muy bien el tiro, Medina. La tiene Cerecero, Cerecero, uy, la toca para atrás, tómatela, Presto, no, ajá, sí, ¿cuándo? Está abierto por la banda, va entrando, va entrando el chatón, me parece ese chatón, uy, cortan muy bien, muy bien la jugada del SEA. Cerecero la tiene, cortase la banda, la tiene el chatón, Cerecero Rodríguez, Cerecero Enríquez, la tiene para Cerecero. Cerecero la conduce, está zorro, Cerecero la va a dar, Jiménez, Jiménez, qué golazo, qué golazo, qué bonita jugada de la triangulación. Y la termina de una forma impactante, Raulito Jiménez. Filipao, Filipao, ¿por qué no trajiste a Neymar? Tranquilos todos, no se vayan a pelear, no se vayan a pelear en la torcida, aguas con los mexicanos, seguridad. Cerecero la toca muy bien para Raul Jiménez, qué pase, se la puso ahí y él no la falló, la metió derechito al rinconcito, papá. A Carlos Medina, la tiene, la toca para Raul Salinas, Raul Salinas para Jiménez, uy, está adelantado. Vamos a ver la repetición, sí, está adelantadísimo. Aquí le toca a Paulinho, se le está acabando el tiempo a Brasil en el Maracaná, qué pena, Talavera. Cerecero, qué balón filtrado para el tono, pano de Migris. Dedícasela a tu hermano, se acabó el partido, se acabó el partido en México. México le gana a Brasil en el Maracaná, ay, 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 ay. Y aquí los resultados finales, Cerecero queda en segundo lugar. Respecto a sus demás compañeros, tenemos una entrevista aquí con Miguel Herrera. Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, manito. ¿Y tú? Bien, oye, ¿cómo viste el desempeño de México aquí de Maracaná? Ah, un resultado histórico, un resultado realmente sobresaliente. Es impactante, hermoso la tribuna. Había como 10 mexicanos, pero, pero guau, me quedo con esto para toda la vida, ¿eh, mano? Bueno, oye, Piojo, por favor, platícanos. Cerecero, ¿tienes esperanza de llegar a las clasificatorias para el Mundial? Mira, mano, fíjate que ahorita no te puedo informar mucho de eso. Son cosas que estamos manejando el señor Iñarri, tú y yo, y Peláez. No puedo comentar mucho sobre eso, pero está jugando muy bien el chavo. Eso te puedo decir. Está echándole el corazón, está echándole la galleta. Está dándole todos los entrenamientos. Y fíjate que se lleva muy bien con los compañeros. La verdad es que no te puedo decir más. Hemos hablado con su entrenador y la verdad es un jugadorazo. ¿Para qué te miento? Entonces sí estará en la lista. Pues mira, no te digo que sí, ni te digo que no, ¿vale? Perfecto, Piojo Herrera, muchísimas gracias por esta entrevista. Y te deseamos lo mejor de las suertes en las eliminatorias de México rumbo al Mundial 2014. Gracias, manito. Muchísimas gracias. Ahí seguimos, echándole ganas. Y vamos, vamos a ver cómo nos va. Muchísimas gracias. Saludos y saludos a mi mamá. Bye. Estamos en el siguiente partido de México contra Kuwait. Siguen las eliminatorias y sobre todo las eliminatorias de los jugadores para saber quiénes van a representar a México en las clasificatorias. Aquí el chatón Enríquez la tiene. Juan Carlos Medina para Cerecero y ya metió dos así. ¡Uy! ¡Yusef! ¡Yusef! ¡Poste! ¡Poste! ¡Hombre, bravo! ¡Poste! ¡Parece carambola! ¡Ay! Cerecero, qué jugadorazo. Lo están buscando en Europa. Parece que le habló Mourinho por teléfono el otro día. Fue lo que me comentaron. Aquí la roba Raúl Jiménez. ¡Raúl Jiménez! ¡Uy! La falló clarísimo. Un balón clarísimo que falla ahí la defensa mexicana. Eso es lo que quería Kuwait. Un contragolpe. Y está marcando fuera de lugar. Sí, está marcando fuera de lugar. Así es. Se está acabando el tiempo para México. Cerecero está poniendo el equipo al hombro. Está buscando a todos. Ya tienen todos en el área. Manda el centro Cerecero. Se quitó a uno. Se quitó a otro. Manda el centro Chato Rodríguez. Este es su compadre. Con él se toma la copa. ¡Qué golazo, Chatón! ¡Qué golazo, Chatón! ¡Grítalo! Esto era un desastre. En el estadio Azteca con Kuwait. No me hagas esto, por favor, México. No me hagas esto. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Está gritando toda la gente. Se van a ir al Ángel a festejar este triunfo de México. ¡Qué pase de Cerecero! ¡Qué centro le mandó! Y esto, señores, se acabó con muy poco Kuwait en el partido. Pero México no podía perder ni empatar. Tenía que ganar. Y claro, le van a sobar la cabecita ahí a Cerecero. Le agradece al público. La gente lo vaciona. Canta su nombre en el estadio. Y Talavera también aplaude que hoy tuvo un picnic. Y Cerecero fue el jugador del partido. Pues bien, así se quedan las cosas en la selección mexicana. Y Cerecero realmente está haciendo un desempeño impresionante. Está teniendo un desempeño muy importante. Que está siendo valorado por el Piojo. Está siendo valorado por la gente de la selección mexicana. Por todos los directivos. Ya lo están buscando en Europa. Ya lo están buscando por todos lados. Y está pasando del lugar número 40 al lugar número 34. Esperemos que siga sumando puntos. Igual Chatón. El Chatón Enríquez está junto con él, su compadre. Miren el bigote. Y van a ser una dupla impresionante rumbo a Brasil 2014. Bueno amigos, los esperamos en el próximo capítulo de Captain Your Country Cerecero. Y recuérdenlo. Jugando y dando pases para el Chatón. Por arriba. FIFA la vida.